Música Sebastián, ¿de quién estamos hablando hoy cuando hablamos de migrantes? O sea, si tuviéramos una proyección de un siglo o más, si quisieras, ¿hay diferentes caracterizaciones o es la misma? Bueno, estamos hablando, para empezar, de la colectividad extranjera más importante en Argentina. La presencia de los migrantes paraguayos es una presencia creciente, salvo una excepción, con la caída de Stroessner en el 89 y la hiperinflación argentina en el mismo año, que hubo un proceso de retorno. Lo que nos muestra es una constancia desde 1947, la guerra civil, donde se da un salto cuantitativo en la cantidad de migrantes y por ende también de los perfiles, dejan de ser trabajadores, por un lado, que iban a la producción primaria en las provincias fronterizas, para ser esas mismas personas, pero además, obreros, técnicos, profesionales incluso, que siguieron yendo en menor cuantía a esas provincias quimíntrofes, pero ya dirigiéndose a Buenos Aires como destino principal. Para 2010 estamos hablando de 550 mil personas. Es una asunción y un 10% más. ¿Estamos hablando de Buenos Aires o Argentina en general? En Argentina en total. ¿El mito del millón de paraguayos es eso? No, está vinculado a eso, pero realmente para analizar tendríamos que llevarlo a las cifras que son rigurosas y nos dan una cuantía real. Y ahí, si me permitís, hay una distinción de lo que se entiende por migrantes. Para la demografía, para las ciencias, son personas que nacieron en Paraguay y viven en Argentina. Los 550 mil son parte de quienes podemos definir así. Después tenemos la comunidad migrante, con los hijos, hijas, parejas de estas personas. Muchos de esos ya nacidos en Argentina forman parte de ese modo de compartir, de ver y demás. Y ahí sí probablemente lleguemos al millón. Dejaste dos datos que me resultan curiosos. Dijiste que en el año 89, con la caída de Stroessner, y aunque no diste años, supongo que es principios de la década 2000, con la caída de la economía, se produce el proceso al revés, del regreso. Y uno podría tener mucha emotividad por una cuestión política y el otro por la objetividad del problema económico, ¿no? Exactamente. Y son los dos momentos atípicos que se pueden ver al respecto de regresos. En sentido estricto, el del 89, 89, 91, que ahí hay un regreso notable. Y quienes han estudiado esa parte del periodo no sabrá de frustración. Fue un regreso frustrante. Muchas personas esperaron durante años y años ese momento. Volvieron y, bueno, se encontraron con un lugar donde no podían desarrollar la vida tal cual esperaban sus expectativas. Así es. Lo que sucedió en el 2000, 2001, al contrario de lo que se hubiese esperado, es que, de alguna manera, no hubo retorno, pero quedó como ralentizado el ritmo de la emigración. Los mirantes no retornaron aún a pesar del deterioro en las condiciones de vida. Y eso es notable. Empeoraron las condiciones de vida en los mirantes más que en los porteños y porteñas. Aún así, no se dio retorno. Ya posterior a eso, con la recuperación y la expansión que tuvo la economía argentina, en 2003 hasta el 2008 o 2009, vemos un crecimiento y llegamos a estos 550.000, que es casi el 9% de la población de Paraguay. Sebastián Bruno es autor de este libro, Migración Paraguaya hacia Argentina, que se presentó en estos días. Sebastián, si... Desde que esto se llama Asunción y aquello se llama Buenos Aires, ¿qué momentos se pueden definir como cruciales para la historia de la migración? En el abordaje no me fui tan atrás, pero es muy significativo en todo sentido que la segunda fundación de Buenos Aires la hayan realizado españoles, que ya estaban establecidos acá, con sus equipos, por llamarlo de una manera moderna, con nacidos, criollos y ya el mestizaje ibérico y criollo de acá, que fue fundando ciudades, varias ciudades muy importantes de Argentina, en la ribera del río Paraná. Podemos tomarlo como un gran hito de lo que implica la vinculación poblacional entre los dos países. Ya en una época moderna, estamos hablando con el fin de la Guerra Aguazú, 1870, con la formación de los dos estados nacionales, tenemos esa primera etapa que conversábamos con una migración limítrofe, de poca cuantía, de poca cuantía pensándolo desde Paraguay, pero por ejemplo fue un aporte extraordinario en el poblamiento de Formosa, o de Misiones incluso. En Formosa, en el año 1914, más del 40% de la población había nacido en Paraguay. Esperá, 1914 en Formosa, más del 80%. Más del 40%. Más del 40%. Había nacido en Paraguay. Mirá. Para la historia de Formosa, la violación con Paraguay es insoslayable. Y ahí nos mostraba, hablando de cómo se construyen los relatos nacionales y la figura, hace unos días, cuando presentamos el libro en Formosa, y también lo repitió aquí en Asunción, Ignacio Telesca nos mostraba que en el puerto de Formosa hay una escultura en honor a los migrantes. Y los migrantes tienen una forma y una vestimenta italiana del norte. ¿No? Que bueno, que claro, fueron importantes también, pero muy por debajo de lo que significó el Paraguay en el crecimiento demográfico de la provincia. Se me hace que la tarea de construcción es una tarea típica de contención, o sea, de salir de una comunidad para instalarse en una microcomunidad que tiene otra vez allegados, próximos tíos, parientes, ¿no? Hay mucho de eso. Y otra vez, son los estudios cualitativos los que nos dan la pauta de lo que está por detrás del número. Quienes han trabajado sobre cómo se organiza el trabajo dentro de la construcción nos muestra que existe lo que académicamente se llama la etnización de las relaciones del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? La industria de la construcción depende, tenemos empresas constructoras y depende de contratistas, personas que tienen equipos de trabajo y que se encargan de instalar pisos o desarrollar una parte de la construcción. Esos contratistas generalmente en Buenos Aires o son paraguayos, bolivianos o argentinos. Y la singularidad es que los contratistas solo contratan personas de su nacionalidad. ¿Por qué? Porque hay un tipo de vínculo que excede totalmente a lo que podemos entender como la relación entre empleador y empleado. Claro. Esa persona va a estar a tiempo, se va a quedar más horas, a veces aunque no esté remunerado, va a trabajar un domingo si es necesario. Es una industria que requiere un ajuste de tiempo muy, muy preciso. y este modo étnico de organizar el trabajo le garantiza al contratista un cumplimiento. Muchas veces se aprovecha eso por el tipo de vínculo para tener mayores niveles de informalidad y esto sí es notable entre obreros argentinos y obreros paraguayos vemos más informalidad. ¿Y en general quiénes son los obreros de la construcción que van de Paraguay? ¿Son ya adultos? ¿Son pibes? ¿Quiénes son? Tenemos realmente de todos los perfiles y aquí también uno y la misma sociedad nos da explicaciones rápidas que terminan no explicando. Entre las explicaciones rápidas uno podría figurarse que vienen del campo, son jóvenes y tienen bajo nivel de instrucción. Sin embargo, cuando ahondamos en las estadísticas nos encontramos que al igual que el resto de los migrantes quienes trabajan en la construcción vienen también de Asunción y de Central, de Villarrica y de Encarnación. Entonces, hablamos que hay un fuerte componente urbano. También nos encontramos con personas que no solo son jóvenes sino que ya están avanzados en su vida profesional, tienen más de 35, 40 años, 50 en algunos casos. Y por último, que en cuanto al nivel de instrucción también encontramos personas que tienen secundario o años de la universidad trabajando en la construcción. Ahora, Sebastián, ¿en qué medida se registran procesos de quiebre con el primer empleo migrante, digamos, y en un momento dicen termino con esto y me meto a ese desafío de... Ahí sí es más mimético, más meterse dentro de una sociedad que probablemente va a ser más hostil que el patrón de su pueblo que un día lo trajo a trabajar. Ahí, si uno explora cualitativamente nos vamos a encontrar con una variedad de historias. Sin embargo, la estadística lo que nos muestra es que ese tipo de inserciones que los mirantes esperan que sea solo puntual de un primer momento se transforma en muchos casos, no en todos, en inserciones permanentes. Cuando los mirantes, y esto todavía es más fuerte con las mujeres, tratan de buscar otros sectores de la economía, no encuentran... Están muy ocupados por la población local, probablemente, ¿no? Claro, claro, es mucho más difícil y no tienen la red de contención que tienen estos empleos. Y esto nos explica cómo se reproduce ese tipo de inserciones. Por supuesto, vamos a encontrar casos que sí y demás. Pero estamos hablando, incluso ahora, ¿no? Ahora, ahora en los últimos 10 años con mercados de trabajo muy competitivos y con un deterioro en las condiciones de trabajo, ¿no? En procesos de tercerización, de caída de la figura del asalariado formal... De los seguros... Y demás, exactamente. Beneficios. Ahora, ¿hay algún registro de... Y me pregunto si ese registro será mayor en las últimas décadas de chicos que van exclusivamente a estudiar a Buenos Aires? Esa es una pregunta muy interesante. Yo no tuve oportunidad de responderla como corresponde. lo que sí ha sido notable en los últimos 20, 25 años en Argentina es una expansión de la oferta de la educación pública universitaria. Se crearon nuevas universidades, de hecho, en la periferia de Buenos Aires y eso ha traído nuevas generaciones de universitarios, tanto para la población nativa de Buenos Aires, los porteños, porteñas, como para las poblaciones migrantes. y en ese sentido ahí tenemos a migrantes que se han movilizado para estudiar, aquellos que han ido en algún momento de su vida escolar o aquellos que están hace incluso más tiempo. Son oportunidades muy valoradas y de hecho cuando conversamos con migrantes y nos explican cómo se sienten y el por qué quedarse, nos resaltan dos cosas, la educación y en todo sentido no solo la universitaria sino la básica y la de media aún con el deterioro que tiene la educación pública en Latinoamérica y la salud. La salud es como el gran punto que hace la diferencia y aún con las dificultades que tiene la salud de Argentina responde... Sebastián ¿qué hacen los hijos de migrantes paraguayos aparte de venir a jugar a la selección paraguaya? Bueno, ahí tienen una diversificación todavía mayor depende de la edad en que hayan migrado son lo que se llama generación 1.5 son paraguayos pero que han migrado muy pequeños y han socializado en Argentina o directamente han nacido en Argentina. Los estudios migratorios respecto de las llamadas mal llamada segunda generación que en realidad son argentinos hijos de migrantes en este caso son incipientes no hay tanta no hay tanta bibliografía tanto antecedente para darnos una respuesta categórica lo que sí se encuentra es que están como en una situación mucho más cercana a la de los niños y niñas del lugar aunque no del todo la categoría del ser migrante y el ser migrante paraguayo o hijo o hija de ellos termina pesando por el tipo especialmente no tanto como hijos de migrantes sino por los condicionamientos que dan esas inserciones laborales que ya vimos y una inserción habitacional de vivienda que está mucho más concentrada en la periferia metropolitana al vivir ahí las oportunidades de una educación de calidad son diferentes y eso a la larga nos termina incidiendo sobre nuestras chances de entrar en una universidad o en un trabajo con un mínimo de protección de vivienda Gracias por ver el video.